...más bajos sean nuestros activos, más fácil le resulta a cualquiera del exterior o argentino que tiene fondos en el exterior o fuera del sistema financiero, hacerse de esos activos. Y eso me parece que es un motivo clarísimo para inducir y profundizar, vuelvo a repetir, una corrida que tiene basas reales. Pero vos creés que Millet es un brazo armado de los grandes capitales. Un brazo armado no diría, porque creo que es un operador, digo, está clarísimo que sus intereses y sus vínculos son con los fondos de inversión extranjeros, algunos locales, con las casas de cambio y casas de bolsa afines a él, de hecho uno de sus candidatos creo que a jefe de gobierno participa de estas operaciones como su forma de vida y de trabajo, que son legales, no digo nada, pero sí que en este momento generan estas distorsiones. ¿Está hablando de Marra y lo que se dio a conocer de su actividad familiar y financiera? Sí, exacto. Nunca lo ocultó eso. No. No, bueno, pero no sé, acá Felicio sabe más que nosotros. Yo creo que una de las maneras de esclarecer todo esto es dar a conocer por parte del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, el listado de los operadores que en estas últimas semanas han hecho estas operaciones que además son de arbitraje. ¿El Banco Central, Felisa, debería haber intervenido ayer para parar esto, esta suba del dólar? ¿Tiene herramientas para hacer? El Banco Central tiene pocas herramientas porque todos sabemos que en la Argentina el problema de base es que no hay dólares. si el swap con China habilita estos 5.000 millones más para trabajar y permitir que el Banco Central tenga más liquidez para operar en el mercado, la cosa va a cambiar. Pero tenía la posibilidad de aumentar la tasa de interés, por ejemplo, sabiendo que la gente estaba sacando depósitos. Hay un límite en que el riesgo no es compensado por el aumento de la tasa de interés. Cuando hay esta percepción de riesgo dicha por un candidato que todos sabemos que tiene chances de ser presidencial, presidente de la Argentina, con una política clara y expresada de dolarización sin decir cómo la va a ser, realmente me parece que influye en el ánimo de la gente que no quiere correr riesgo porque la verdad que no estamos tirando manteca al techo y los pocos ahorros que cada uno tiene, cada uno tiene interés en preservarlos. Me parece que igual le das demasiado poder a mi ley, me parece. No sé si tiene tanto poder. ¿Y cuál sería si no otro de los motivos, lo que acabo de decir? Creo que la situación, digo, ha subido muchas veces el dólar 100 pesos en un día y no estaba mi ley. Oh, pero es casualidad que fue después del debate y después de algunas declaraciones. No, es que yo comparto con Chiche lo que él dice. Este gobierno arrancó con el dólar 70 y está en mil, eso no estaba mi ley. Yo comparto lo que dice Chiche, además soy de las economistas que ha venido denunciando al Banco Central de la República Argentina públicamente diciendo que su gestión es más que deficitaria en cuanto a la acumulación de reservas, que hubo grandes fuentes de abastecimiento de divisas provenientes del saldo comercial, o sea que se exportó mucho y se importó poco y eso se pudo haber ahorrado y que dilapidó esa cantidad de reservas que hoy nos hace estar en esta situación. Y hoy nos hace estar debilitados. Felisa, siempre es un placer tenerte acá. Gracias. Gracias a vos, Chiche. Gracias a todos. Vamos con los títulos, por favor. Reiteramos. Primicia. Muerte, suicidio y misterio. Aparecieron dos cuerpos dentro de una casa. Principal sospechosa, la cuñada. ¿Qué pasó en la casa del horror? ¿Qué pasó en la casa del horror? Raldo, volvemos con vos. Sí, Carlito, estamos hablando recién, viste, que ahora viene todo lo complicado que es la vida diaria para los chicos. Estamos acá con Pablo. Ahora, próximamente el fin de semana, se festeja el Día de la Madre, que ahora se dice el Día de la Familia. Bien, bien. Día de la Madre, que ahora se dice el Día de la Familia.